No, ese soy yo. Ah, no. ¿Quién es FranMG? FranMG es el de la mina, el resto de FIFA, amigo. Con Hack Greco. ¿Quién? El de Hack Greco olvidó ese. Que reaccionaste vos el número uno en Massaclips. Ah, ¿te acordás? Mirá que me puso. ¿Cuál es? Este. FranMG me acaba de responder. Amigo, me pone muy contento cuando te está yendo. Abrazo grande y la próxima calle sabés que congelado, avisá. ¿Qué? ¿Va Viken? A mí me sigue. A ver, después.